Así es, señores, que hoy vamos a hablar de ese tema, muchísimos temas que han acontecido, el caso de Emelita Vera, lo he explicado aquí, lo que yo pienso sobre ese caso. Nosotros visitamos su casa, fuimos a un de sus padres, y lo que nosotros entendimos ahí, que en algún momento iba a haber un negocio, no de parte de la madre, sino del padre. De verdad que sí, digo lo que pienso sobre esto, veo a Operman acusando al Ministerio Público, parece preparando, preparándonos a todos para lo que viene. Ya ustedes ven que nosotros les explicamos que la estrategia que iban a utilizar en defensa era que Emelita se había dado un golpe en la cabeza, y ahí fue que se murió. Y lo único que este chico hizo fue cargar a él la muerta, y la tiró por el puente. ¿Se acuerda que nosotros le dijimos la estrategia que iban a utilizar? Hacer la negociación con el boli, que dijeron, 20 años, de una vez, no 20 años, de una vez la gente se comió eso. Pero usted se lo puede comer. Yo como me sé alguito de investigación, y mi psicología, señores, muy pocas veces me ha engañado. Muy pocas veces, se lo dije con el boli, no es que el boli ahora va a ser nuestro testigo estrella. Los papás hicieron una negociación, ustedes se acuerdan, sin los medios de comunicación, ustedes se acuerdan, sin los medios de comunicación, ahora, viene el padre de ella, y que aparece con un arma de fuego, sin documento. Pero sale el hermano de Marilyn Martínez, sale. ¿Ustedes sabían eso? De que el hermano de ella salió. ¿A qué le han dado más importancia? ¿El almita que se la llevó estratégicamente? No, ya el hermano, y que ahora el testigo también, ya andan los comentarios diciendo que fue un golpe. Se lo conté por aquí, si usted ha visto, y ha dado seguimiento a este programa. La gente siempre nos escribe, ay, pero habla del caso de Emily, habla del caso. Señores, yo no puedo estar todo el tiempo en un tema, porque esto no es personal con nadie. Esto no es personal con nadie, y entiéndalo. Ya llegó el papá. ¿Qué hace una gente de que consigue cuarto? Una gente de pueblo. Se compra un arma. Pero ya llegó que el don anda como en un vehículo, y yo fui a esa casa, que son pobrecitos. Yo fui a esa casa. Vamos a presentar, vámonos a las redes, para que presentemos ya que el don anda montado en un vehículo, el papá de Emily, que tenía problemas familiares con la mamá de ella, apareció de nuevo. Pero la mamá de ella, ¿usted vio la mamá de ella de Emily? ¿Ustedes no la vieron en ningún momento? Yo creo en la doña. Yo sí. Nosotros fuimos a su casa, y le hemos contado aquí, porque yo le confío, de todo esto. Se lo hemos contado desde el principio. Ay, pero que me quieras acabar con vos, pero me decís, que comienzas de una vez a hablar, porque yo en esto, vuelvo y les repito, lo único que quiero es que se haga justicia con este caso. Y desde el principio, nosotros aquí, fuimos lo que le dijimos, todo lo que ahí aconteció. Todo lo que ahí aconteció, y lo que hizo doña Marilyn Martínez, lo que hizo. Ahí estábamos nosotros, nada más creo en la madre de ella, de Emily. Después no creo en más nadie. Por eso la doña ayer no apareció en ningún lado. Hicieron un acuerdo a puesta cerrada con el boli. No nos dimos cuenta. Ay, ahora sí, ahora sí le vamos a dar 30 y 40 años a Marilyn y a su hijo. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Eso es lo que hay con todo esto, señores. Ya el hermano, porque el hermano de Marilyn se fue, y después apareció, y que ya viene a entregarse, ya qué sé yo qué, estrategia montada. Estrategia montadita. Pero el que quiera meterse a su bobo, usted lo coge a usted. Y por eso tengo diferencias con muchas personas. Porque yo, en lo que, mire, nosotros hacemos un análisis de perfil de las personas siempre. Y por eso, nosotros prácticamente no nos equivocamos. Ahí estamos nosotros conversando, Dorca y yo, por una petición del público, nosotros fuimos a la casa de ellos. Ellos no nos aceptaron. A través de nuestra fundación, Mujeres Emprendedoras, nosotros hasta les ofrecimos donarles a ellos algo de dinero. Ellos nunca nos llamaron. Nunca nos llamaron. Ahí estoy yo con Dorca y con su padre. En ningún momento, que hicieron prácticamente entre el hijo y el papá, vivían con un secreteo. Después vemos, como nosotros hablamos, y cuando decían que Marilyn no estaba en la cárcel, Operman me escribe, me manda una foto donde Dorca y yo estábamos allá, para decir que si yo, que el procurador le dijo a él que Marilyn sí estaba presa. Entonces yo, para, no, para echarme vaina con el procurador, no, pero pregúntale al procurador qué me dijo el procurador a mí sobre este caso. No, pues yo se la entrego. Nosotros no queremos nada. Nosotros queremos ser parte de que se haga justicia con esa joven. Pero no nos aceptaron nuestra ayuda. Y han hecho, las huevos se explotó, es un viaje de problemas. No importa, señores. Nosotros fuimos por una petición de la gente que nos escriben diariamente por las redes sociales. Y quisieron que nosotros participáramos de esto. Esto no es cuestión ni que de buscar. Viúnen, a esa vena, vuelvo y le repito. Viúnen a mí me da par de dos porque yo tengo contratos que son fijos, con personas específicas, señores. Que es muy difícil que los contratos míos me los quiten. Nosotros no tenemos, particularmente con el viú, y nada de esa vaina, y con qué sé yo qué, y qué sé yo qué. A nosotros no importa nada de eso. Yo estoy en otro mundo. Lo que nosotros hemos querido es ayudar en este caso. Y por eso le hemos planteado desde el principio que no se dijo de la doctora. La muchacha desapareció, pero me dice la madre de Emily que ella desconfiaba de la doctora, que fue la última que la visitó, cuando fueron a hacerle los análisis, que la metieron en un sótano para que nadie supiera. Fue la que supuestamente dice, que la doña dice que él tuvo una relación con la doctora, y ella no aparece en el caso. Aquí hay una pata que falta, pero lo están resolviendo, parece, económicamente, y no están metiendo un bobo con todo esto. Cuando la jovencita Emily, este muchacho la pasa a buscar, que se la lleva a su casa. Doña Marily Martínez, según lo que nosotros hemos investigado, estaba ahí en el apartamento, y salieron de madrugada, hizo una cuartada en una reunión aquí que tenía el PRD. Por eso es que ella dice, que pueden confirmar que ella estaba aquí en la capital. Mentira del diablo, porque ella hizo su cuartada y se dejó ver para que todo el mundo dijera que ella estaba aquí. Si Emily no hubiese aparecido, la noche que apareció, nosotros íbamos directamente a irla a buscar a ella, porque teníamos gente desde adentro, las informaciones que teníamos. Cuando metimos la presión por este programa, fue cuando el señor procurador designó al procurador adjunto y fueron para el caso de Emily. Pero vuelvo y repito, la que se murió fue Emily y su hijo. El vivo sigue viviendo y utilizando estrategias para que no se haga justicia con este caso. Vuelvo y repito, creo en la madre de ella. Después no creo en más nadie. No creo en más nadie, señores. En su madre, que la parió y le dolía. Su padre tenía problemas con su madre, apareció ahora, ha dado la cara, pero ya yo lo veo con alma de fuego. Alma de fuego se compra con dinero. Son gente que no tienen dinero. ¿Por qué se hizo el acuerdo con Boli? ¿Qué fue lo que dijo Boli? Ellos, puertas cerradas. ¿Qué fue lo que dijo el Boli? No que ha ido a resolver 20 años y que ya tenían toda la prueba de la maldita vaina. Y ahora no meten el enema y ya está promocionándose en todos los periódicos. ¿Qué fue un golpe? ¿Qué la niña se dio? ¿Qué fue un golpe? ¿Qué Emily se dio? Y por ahí va a ir la vaina. Ya como la doña fue lo que hizo, fue cargar, ella cargó la muertica, el otro fue que la cargó, el Boli, buscó donde meter, la tenía frisada. Llevó la muertica, ella lo queda 3 y 4 años. Ya como ya va para un año, ahorita, sale sin problema. Como fue estos 5 años a Marlon y para afuera. Pero Dios se lo cobrará. Dios le cobrará todo esto.